Pongamos que Puigdemont vuelve a España, pero la Guardia Civil le pilla y le detiene. Arriba las manos, señor Puigdemont. Queda usted detenido. Y quítese esa peluca rubia y las gafas que está usted ridículo. Al momento que sea detenido, se pondrá a disposición del juez de Arena para que esté, bajo petición del Ministerio Fiscal o de las partes personales, efectúe una comparecencia del 503 de la BNJ para decidir las medidas cautelares que deben tomarse. Entre ellas, hemos de suponer que Fiscalía, coherentemente con las otras comparecencias que ha habido, solicitará la prisión incondicional. Una vez entre rejas, Puigdemont podría pedir salir para la investidura o delegar su voto. Aquí hay una resolución, que además yo creo que es muy gráfica y muy bien razonada, en la cual ya se solicitó la salida para los otros encausados, para los otros investigados, en el sentido de que manifestaba que la salida al Parlamento para asistir a las sesiones de investidura o a las sesiones del Parlamento podía comportar un peligro de precisamente reiteración delictiva, de que podrían producirse nuevamente unas manifestaciones en el Parlamento que impidiesen la salida para su regreso a prisión. Y por eso pues entendió que no era oportuno autorizar la salida, sino que lo que tenía que hacerse es la delegación de voto, que según el juez lo permitía el reglamento del Parlamento. Los letrados del Parlamento dicen que el voto delegado no es posible, pero al final decide la mesa. Yo creo que van a aceptar, si no se permite el traslado al Parlamento de los diputados, pues van a aceptar la delegación de voto, porque si no eso rompería las mayorías parlamentarias que surgieron de las elecciones del 21 de diciembre. Otro supuesto. Pongamos que Puigdemont se mete en el maletero de Univisa, atraviesa los Pirineos y consigue plantarse en el Parlamento catalán sin que le pillen y para cuando las fuerzas de seguridad se dan cuenta, ya está dando el discurso de investidura. ¿Podrían detenerle en ese momento? Con la entrada de la Guardia Civil en el Parlamento para buscar una serie de documentos del señor Germán Gordo, a partir de ese momento por parte de la mesa del Parlamento se redactó un protocolo de acceso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al Parlamento y en ese protocolo se establece que para poder entrar en el Parlamento se necesita, aparte de dejar las armas, o sea que entrasen sin armas, a excepción de los monstruos de escuadra que tienen la custodia y vigilancia del Parlamento y eso sí que pueden tener armas en el Parlamento, pero la Guardia Civil y la Policía Nacional deberían dejar las armas y solicitar la autorización del presidente del Parlamento para entrar en el Parlamento. Pongamos que Puigdemont no se la juega y se queda en Bélgica, pero el día de la investidura, para el asombro de todos, aparece en medio del Parlamento un holograma al más puro estilo Star Trek y un Puigdemont virtual, luminoso y amarillo, pide que le invistan vía Skype, Whatsapp, Twitter, Facebook, Tinder, Instagram o lo que sea. No cabe ni reglamentariamente ni legalmente y además yo creo que sería un insulto a todos los catalanes que votaron en el día 21 de diciembre, porque al final ahí son sus representantes y lo que se va a vulnerar es el derecho a ese debate directo con quien pretende gobernar Cataluña. ¿Y si se queda en Bruselas, podría pedir delegar el voto? El señor Puigdemont está voluntariamente en Bruselas, con lo cual no tendría ninguno de los tres supuestos que permite la delegación de voto. No está incapacitado, puede venir, lo que parece que será detenido y por lo tanto entonces sí que cabría la delegación. No está enfermo, no está embarazado y por lo tanto no está en los supuestos de paternidad o maternidad y por lo tanto no cabe esa delegación. ¿Otro supuesto? Puigdemont se queda en Bruselas, pero manda a un actor que le represente durante la sesión de investidura. La sustitución en leerle el discurso de investidura a otro diputado, ese supuesto ni siquiera lo contempla el reglamento, con lo cual sería inviable, habría que reformar el reglamento para permitir que el discurso de investidura fuera leído por otro diputado. Así que la última opción es la dimisión o la renuncia, pero esta por el momento sí que parece ciencia ficción.